Hola, soy Liliana Negre de Alonso, soy senadora nacional por la provincia de San Luis. Me alegra mucho que te interese defender la vida en tu ciudad. Estoy segura que cuando hubo que salir a realizar la marcha en Tucumán, vos estabas allí. Y realmente me enorgullece que en un año tan importante para la Argentina como este, año electoral, estemos preocupados por defender nuestros valores. Pero la defensa de los valores, la defensa de la vida, se debe realizar en acciones concretas y efectivas. Por eso, en Yerba Buena, te pido que conozcas a Pablo Berarducci, que conozcas a Dorita, que conozcas a los jóvenes, que conozcas a todo el equipo que lo acompaña. Y que el 28 de agosto lo acompañes con tu voto. No te olvides, un voto vale una vida. El 28 de agosto te esperamos junto a Pablo Berarducci.